Hola a todos, hoy les quiero compartir unos consejos para organizarnos para estudiar durante el aislamiento y poder cumplir con nuestras responsabilidades, así como disfrutar de nuestro tiempo libre. Debes tener claro tu horario de clases y organizar tu rutina para estar listo cuando las que se inician como si fueras a estudiar presencialmente. Separar espacios para tus descansos y para hacer tus tareas. Es importante tener un espacio organizado para estudiar donde puedas tener los elementos que requieras para tus actividades, pero también libre de distracción. Aprovecha los tiempos de descanso entre cada clase para hacer tus pausas con ejercicios y estiramiento y procura mantenerte activo. Esto te ayudará a mantener un estilo de vida saludable. Es importante que para el tiempo libre también te pongas metas. Asignes tiempos para tus hobbies, ejercitarte, compartir virtualmente con amigos, jugar, descansar y divertirte. Organiza un método de estudio en el cual puedas cumplir a tiempo con las actividades que tienes pendientes. Veas tus actividades favoritas. La invitación es para que los padres de niños y niñas con discapacidad puedan aprovechar algunos espacios en su hogar para fortalecer todas aquellas actividades académicas que tienen que realizar, para que estos niños y niñas puedan organizar sus tiempos y saber en qué momentos tienen que hacer algunas de esas actividades. No solamente pueden ser actividades académicas, sino algunas otras actividades como, por ejemplo, responsabilidades en el hogar, regar una mata, organizar algunas cosas o elementos de sus juguetes o algunas otras responsabilidades que puedan asignar las familias a sus hijos. Para que de esta manera no solamente hablemos de un desarrollo a nivel cognitivo, sino también todos aquellos aportes que pueden hacer para un proyecto de vida. El saber, por ejemplo, organizar una ropa, bañarse, cepillarse, organizarse ellos mismos, porque esto ayuda también a unos temas de identidad y desarrollo de autonomía de estos niños y niñas con discapacidad. ¡Gracias!